¡Vampiro! Con ansiedad en la intimidad Desesperada de amor voy conduciendo Hasta tu casa, sobre tu almohada Y te imagino medio desnuda No queremos que nadie se entere de nuestro encuentro No queremos que nadie se entere del universo A escondidas me das amor A escondidas con la ilusión A escondidas con gran pasión A escondidas A escondidas me das amor A escondidas con la ilusión A escondidas con gran pasión A escondidas Me esperas llegar Con ansiedad en la intimidad Desesperada de amor cierro mis ojos Allí te encuentro Sobre tu pecho No amándonos en silencio No queremos que nadie se entere de nuestro encuentro No queremos que nadie se entere del universo A escondidas en silencio No queremos que nadie se entere Me esperas llegar con ansiedad en la intimidad Desesperada de amor voy conduciendo hasta tu casa sobre tu almohada Y te imagino medio desnuda, no queremos que nadie se entere de nuestro encuentro No queremos que nadie se entere en el universo A escondidas me das amor, a escondidas A escondidas solos tu y yo, a escondidas Escavándonos en silencio y disfrutando nuestro amor sin medida A escondidas solos tu y yo, a escondidas Ella me espera y me desespera, es que su piel mojada a mi me quema Ricardo Franco La música del inframundo de la salsa Y lo volvió a hacer A escondidas solos tu y yo, a escondidas Seguiremos nuestro juego sin testigos en ello A escondidas solos tu y yo, a escondidas Sin poder escapar de este vicio, solos tu y yo, siempre a escondidas A escondidas solos tu y yo, siempre a escondidas Y lo volvió a hacer